Lluvia de noviembre Escrito por Lulunov 9 Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 7 La llegada Después de la charla sostenida entre Terry y Meghan, ambos habían decidido luchar por el amor. Meghan había regresado al consorcio y al hacerlo tuvo la oportunidad de estar con Archie. Su actitud cambió. Ya no era insolente y él, aunque trataba de resistirse, comenzó una amistad. Ella estaba muy emocionada pues Archie le había pedido ayuda para organizar un evento importante. No le había dado muchos detalles, pero ella con tal de pasar tiempo a su lado, había aceptado de inmediato. En cuanto a Candy, seguía aferrada en sacar de su vida a Terry, pero este no se daría por vencido. Lo único que necesitaba era estar a solas con ella y demostrarle que nunca la había olvidado. Ya tenía un plan en mente y parecía que todo saldría a la perfección, pero el destino le tenía una nueva jugada. Una tarde citaron a todos en la mansión. Nadie, ni siquiera Albert, entendía. De pronto se escuchó una voz. Vaya, veo que todos están aquí. ¡Qué bueno porque les tengo una sorpresa! Decía Archie mientras abría la puerta, permitiendo el paso a... ¡Tía abuela! Dijo Albert sorprendido. Buenas tardes, saludó la tía. ¿No van a saludarme? Sam se levantó, la saludó y presentó a Meghan. Tía, quiero presentarte a mi prima. Se quedará una temporada mientras su padre se instala en Francia. Mucho gusto, señorita. Tía, se supone que regresabas dentro de una semana. Preguntó Albert, dándole un beso en la mejilla. Así es, pero a petición de Archibald, adelanté mi regreso. Se acercó a Candy y la abrazó. Felicidades. Estoy muy feliz por la noticia que Archie me ha dado. ¿De qué noticias hablas, tía? Intervinó Sam. ¿Cómo? ¿No se los has dicho? Preguntó la tía viéndolo. Archie se acercó a Candy. Voy a anunciar nuestro compromiso dentro de tres días. Pero quería que la tía estuviera presente. Contestó. Meghan sintió que algo le oprimía el pecho y Candy estaba molesta. Archie no le había dicho nada sobre una fecha. Y aunque ella había aceptado, no pensaba que fuera tan pronto. Sam, al notar la tensión, intervino. Creo que es muy apresurado dentro de tres días. Archie el anuncio de un compromiso lleva tiempo. No te preocupes, Sam. Ya lo tengo todo planeado. De hecho, Meghan me ayudó. Realmente es muy buena organizadora. Meghan no lo podía creer. El proyecto en el que ayudó a Archie no era otra cosa que la fiesta para anunciar su compromiso. Meghan no se resistió más. Se disculpó y salió directo al jardín conteniendo las lágrimas. En la cena nos pondremos de acuerdo. Estoy cansada. Me retiro. Dijo la tía abuela saliendo directo a su habitación. ¿Podrían dejarme sola con Archie, por favor? Pidió Candy. Cuando se quedaron solos. ¿Por qué lo has hecho? Dijo mirando por el ventanal. ¿Acerqué? Se acercó a ella. Anunciar nuestro compromiso dentro de tres días. Se giró quedando frente a él. Te quería dar una sorpresa. La rodeó con sus brazos. Te lo agradezco, pero esto es algo que debiste consultarme. Decía mientras se soltaba del abrazo de Archie. Vamos, amor. ¿No entiendes que ya no puedo estar lejos de ti? La tomó del rostro. Me muero porque seas mi mujer. La besó, pero ella lo rechazó. ¿Qué pasa? ¿Acaso te has arrepentido? No. Solo quiero que tomemos este tipo de decisiones juntos. Es lo único que te pido. Perdóname, Candy. No te preocupes. Le dio un beso en la mejilla. Terry regresaba muy contento, pues ya tenía todo un plan. Iba caminando por el jardín cuando escuchó que alguien lloraba. Se acercó y descubrió a Megan llorando desconsolada. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras así? Preguntaba mientras se sentaba a su lado. Se comprometen. Dentro de tres días. Respondió con la voz entrecortada. La cara de Terry palideció. ¿De qué estás hablando? La tía regresó a petición de Archie para poder anunciar el compromiso dentro de tres días y poder casarse lo antes posible. Terry se levantó. No, no, no. Maldita sea. No me la vas a quitar. No. Se calmó un poco y se acercó a Megan. Espera. Conociendo a los Andrews, una fiesta así se planea con mucho tiempo y que yo sepa no han hecho eso. Te equivocas. ¿Recuerdas el proyecto donde Archie me pidió su ayuda? Sí, la cena para los inversionistas europeos. No eran inversionistas. La voz se le cortaba. Le ayudé a planear la cena para su compromiso. El llanto volvió a invadirla. Desgraciado. Gritó mientras caminaba de un lado a otro pasándose la mano sobre la cabeza. No me voy a dar por vencido. No me voy a dar por vencido. Solo necesito un día. Solo eso. ¿De qué estás hablando, Terry? Terry se inclinó. Escúchame, Megan. Tengo todo planeado. Solo necesito adelantar mi plan. Le tomó el rostro y limpió sus lágrimas. Solo tenemos un día para demostrar lo que sentimos. ¿Estás seguro? Sí. Y la abrazó. Mientras ellos platicaban, Candy solo vio a lo lejos como Terry abrazaba a Megan y se sintió tan triste que solo se dio la media vuelta. Durante la cena, Archie hablaba del compromiso. Candy al principio no le puso atención, pues tenía la imagen de Terry y Megan, primero besándose en la biblioteca a medianoche y después el abrazo en el jardín. Por su parte, Megan, al escuchar hablar a Archie del anuncio de su compromiso y de su boda, sentía que no lo resistiría más, pero Terry, para darle fuerzas, le tomó la mano. Candy al verlo comenzó a hablar de la boda y Archie, al escucharla, le reiteró su amor frente a todos con un beso. Terry se controló todo lo que pudo, pero se moría de celos al ver cómo era otro el que besaba a Candy. Después de la cena y cuando estuvo sola, miles de cosas le pasaban por la cabeza. Era cierto que quería a Archie, que había aceptado casarse con él, pero al sentir la fecha tan cercana comenzaba a dudar, pero cuando la imagen de Terry besando a Megan aparecía, todas sus dudas desaparecían. Tal vez no amaba a Archie, pero sabía que a su lado sería feliz. Así transcurrió el resto de la noche. Cuando el sol apareció, Candy se levantó. Quería despejarse como lo hacía cuando tenía oportunidad, así que se vistió. Se internó en el bosque y comenzó a trepar árboles. Después de un rato se dio cuenta de que estaba cerca de la colina de Pony, así que se apresuró, pero de pronto escuchó el trote de un caballo acercándose. No distinguía el rostro por el reflejo del sol. Cuando se acercó más, vio un hermoso caballo negro y sobre él un chico que conocía muy bien. ¿Tú? ¿Esperabas a alguien más pecosa? Candy no respondió. Se dio la media vuelta y comenzó a caminar. Terry la seguía sobre su caballo. Podemos hablar, pedía Terry. ¿Cuándo vas a entender que yo no tengo nada de qué hablar contigo? Respondía mientras caminaba más a prisa. Terry se puso frente a ella con el caballo. ¡Quítate del camino! Exigió. Habla conmigo. He dicho que no. Rodeó al caballo. Y yo he dicho que vamos a hablar. Y mientras decía esto, la tomó por la cintura y la subió con él al caballo. ¿Pero qué crees que haces? Forcejeaba. ¡Bájame en este instante, Terrence! Pero Terry la sujetó con más fuerza y comenzó a galopar. ¡Bájame! ¡Sujétate o te caerás! Gritó Terry. Candy al sentir los galopes obedeció. Galoparon por un buen rato, hasta que llegaron a un lugar lejos de Laywood. Terry se detuvo, bajó y ayudó a bajar del caballo a Candy. Cuando Candy bajó del caballo y quedó frente a Terry, intentó darle una bofetada, pero Terry le sujetó la mano y la atrajo hacia él. Ni siquiera lo intentes, pecosa. Candy lo empujó. ¿Dónde estamos? Preguntó mientras arreglaba un rizo de su cabellera. En un lugar donde vamos a poder hablar. Dijo acercándose a ella. ¿Cómo te hago entender que yo no tengo nada de qué hablar contigo? Le daba la espalda. ¿Y cómo te hago entender de que si no hablamos, no te dejaré regresar? ¡Estás loco! Conozco los alrededores y puedo regresar sola. Se giró y comenzó a caminar. Terry la sujetó del brazo. ¿Por qué estás tan enojada? No entiendo por qué me evitas. Déjame regresar. No, no lo voy a hacer. No ahora. Pasa conmigo esta tarde. Es lo único que te pido. Le decía viéndola a los ojos. Candy no supo por qué, pero aceptó. Gracias. No te vas a arrepentir. Terry la tomó de la mano y la condujo unos cuantos metros dentro del bosque. ¿A dónde me llevas? Terry se detuvo y le señaló. Candy al ver dónde apuntaba Terry se sorprendió al ver una manta en el pasto, una canasta con comida y vino. Una vez te prometí un día de campo. Candy no sabía qué decir. El hecho de que Terry se acordara de la promesa hecha una tarde de verano en Escocia la sorprendió mucho. Se dejó conducir por Terry y se sentó a su lado. Terry, yo... Shh. No digas nada. Solo disfrutemos de esta tarde. Por favor. Candy solo sonrió. Sin darse cuenta, poco a poco comenzaron a platicar. Candy se sentía bien y Terry estaba haciendo un máximo esfuerzo por no besarla, pues no quería arruinar el momento. Así, sin darse cuenta, transcurría toda la tarde. Mientras tanto, en el consorcio, Megan hacía su parte, pero el plan no estaba dando resultados. Pues Archie después de una plática con Albert había salido furioso y ella lo único que pudo hacer fue seguirlo. ¡Espera! ¡Te acompaño! gritaba mientras corría tras él. como quieras. Fue lo único que contestó. Los dos iban en el auto. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó muy tímidamente. Pasa. Pasa que todo mundo juzga mis actos. No entienden que no soy un niño. ¿Por qué no detienes el auto y charlamos? Propuso Megan. Archie accedió y se detuvieron cerca de un puente. Los dos bajaron y comenzaron a platicar. Él le contó cómo Albert le había pedido que no anunciara el compromiso tan pronto, pues creía que lo hacía por ganarle a Terry y la única lastimada sería Candy. Megan escuchó atenta y trató de hacerle entender que tal vez Albert tenía razón, pero Archie comenzó a alterarse de nuevo. No, no debí contarte. Tú también estás de parte de Grantchester. Yo, yo no estoy de parte de nadie, contestó Megan. No soy tonto. Sé perfectamente que ella no me ama, pero me eligió a mí y yo voy a lograr que me ame. Me escuchaste. Ella me va a amar, decía con los ojos humedecidos. ¿Por qué te lastimas así? Porque si sabes que no te ama, no la dejas ir. No entiendes que los dos van a salir perdiendo. Tú no entiendes, Megan. Ella está aquí, decía señalando su corazón. Siempre ha estado. Me alejé de ella porque creí que ese imbécil era su felicidad y yo creí haber encontrado la mía en Annie, pero la muerte me la arrebató y el destino me dio la oportunidad de estar con Candy y no voy a perderla. Megan, después de escuchar a Archie, comprendió que jamás podría lograr que olvidar a Candy. Subieron al auto y regresaron a Lakewood. Archie buscó a Candy por todos lados, pero no la encontró. Después escuchó que Terry tampoco estaba y los celos lo invadieron. Subió a un caballo y salió a buscarla. Mientras tanto, Terry y Candy disfrutaban de una linda puesta de sol y por un momento solo existían ellos dos. Terry lentamente la rodeó con sus brazos y ella quiso negarse, pero él no se lo permitió. Poco a poco se fueron acercando hasta que tuvo sus labios. La besó con una mezcla de ternura y pasión que Candy no pudo resistir. Terry comenzó a acariciar su espalda, a besar su cuello, pero ella al sentirlo así lo alejó. La imagen de él besando y abrazando a Megan llegó a su mente. No, esto no está bien. ¿Por qué? Tú y yo nos amamos. Terry, por favor, ya basta. ¿Cómo puedes venir y decirme que me amas cuando veo cómo conquistas a Megan? No entiendes que lo único que quería era darte celos. No entiendes que de alguna manera tengo que hacer que te des cuenta de que me amas. Esta es nuestra oportunidad de estar juntos para siempre. ¿Y cómo estar segura de que esta vez será verdad? De pronto, se escucharon unos caballos. Archie venía todo galope. Al verlos, se bajó furioso. ¡Te dije que te alejaras de ella! Gritó amenazando a Terry con una pistola. Archie, baja esa arma, pidió Candy. Candy se puso en medio de los dos. Quítate del medio, Candy, pidió Terry. No, no voy a hacerlo hasta que Archie baje el arma. Matándome es la única manera de que me aleje de ella. Es una pena que esté en desventaja, pues no traigo un arma, pero aún así no te tengo miedo. Por favor, no cometas una locura, Archie. Baja el arma. Suplicaba Candy acercándose a él. Archie, al ver la cara de miedo de Candy, bajó el arma. Regresemos a Laywood, por favor. Archie accedió, subió al caballo con Candy y regresaron a la mansión. Cuando llegaron, entraron a la biblioteca. Archie se sirvió una copa de vino que se bebió de un solo trago. Déjame explicarte. No necesito que me expliques nada. Sé cómo se las gasta ese malcriado. No te culpo. Desde que llegó a Laywood te ha acosado, pero ya no más. Amor, a partir de mañana todo va a cambiar. Serás mi prometida ante todos y él tendrá que irse. Se acercó y la besó. Ve a descansar. Mañana es nuestro día. Candy se fue a su recámara y al recordar las palabras de Terry, volvió a dudar sobre comprometerse con Archie. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias!